Arrancamos con la simpatía de Marquitos. ¡Ay! ¡Ay, mi charrito! ¡Mulo! ¡Ira hijo! Así era yo de niño. No manches, no. ¿Cómo? No. Marquitos, mírame. Así vas a estar tú de gran. No, pobrecito. Desde los 11 años he querido ir a cantar a Tengo talento, mucho talento. También a conocer Don Cheto. A ver, ¿cuántos años tienes? Porque aquí dijeron que de 13 para arriba. Ajá. Trece. ¿En qué año naciste, amor, rápido? 2006. Ah, sí, mi hijo también que tiene. ¡Ya te iba a agarrar en la matada! Chiquito, mi abuelo me enseñó las películas de Charro y de Vicente Fernández. Y de ahí me gustó la música y los caballos. Oye, Marquitos, ¿en tu casa canta tu mamá, tu papá? No, nadie. ¿En tu casa grita tu mamá o tu papá? No. ¿Qué pretendes? Bueno, nada más quiere agarrarlo en la matada. Ahora estoy muy feliz porque hoy será mi sueño realidad. En una jaula de oro pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorróncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted, yo me voy. Y el pobre gorróncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los álambres rompió. Y la ingratta calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Muy bien, Marquitos, gira. Tú pintas para llegar lejos en esta competencia. Muchas gracias. Y en la vida. Sí, en la vida. Muy bien, mi amor, muy bien. ¿Cuántos pases? Cuatro. Cuatro, fácil. Muchísimas gracias. Andale, Marquitos. Gracias, amor. A ver, señora, la pregunta de los 64 mil. ¿Se porta bien el chamaquito? Sí. Díganos la neta. Sí. Bien, buenas calificaciones. Las calificaciones más o menos. Más o menos. ¿Y cómo se llaman las niñas que te gustan? Niñas, niñas. Ah, son muchas. ¿Cómo se llaman las niñas que te gustan? No lo puedo decir. ¿No puedes decir? No. ¿Una? No. ¿No puedes decir ni una? No. ¿Para que no se peleen entre ellas? Sí. No. 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 No.